Querido Román y Amigo, Está el momento para el deboción de día, contento con vosotros de nuestra compañía. Nos hace una palabra de oración. Amoroso Tata, Dios Eterno, nos te alabamos y glorificamos el nombre del Señor. El Señor nos te atreve todo lo que nos te posee, Señor, nos te apoya, nos te atreve y nos pone, y Señor, nos te dirigí, nos para nos por uso de todo lo que nos te posee, para la obra, Señor, para avanzar la obra. Tata, Dios Eterno, nos ayudamos a nos notararnos en arrogante, pecho alto, egoísta, para el Señor que nos tiene humilde, manso de corazón y Tata, Dios Eterno, bondadoso. Gracias por estar con nosotros y para nos purificarnos y para aportar lo que nos falta, nos agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra ley se fue de hematotina titular, lo que recibe el poder. Escribí, Dordie Ellen White. Ave, 26 de May. Tema, guiando hombre y mujer a consagrar. Para ser considerado, soy amada romana, cuando estaba, te opinan de sabía según carne, ni opinan de poderoso, ni opinan de noble. 1 Coríntios 1, versículo 26. No está urgente por así y mes un trabajo. Pero cada persona individual que somete su mes en influencia consagrada del Espíritu Santo, lo trabajo de el dominio de Cristo. Y para hombre y mujer a consagrar, Dios tiene su profesión completa. Y Dios lo continúa su obra de diferente manera y instrumento. No solamente es no que está más talentoso, no solamente es no que tiene posición en alto de confianza, tampoco no solamente es no que tiene una educación en alto, sino que es no que el Señor lo usa en su obra de salva la alma. Y lo usa a la esperanza y es no que tiene menos oportunidades. Dónde usa de manera tan simple y lo guía tan para aceptar la verdad. Y la propiedad y el terreno que tiene que posee, lo voy a usar para sostener el progreso de Dios su obra. No está turbia, está es uno más talentoso, está logrado más tanto para Dios. Señor por papia, a través de tu creyente, que te consagrará en su servicio. Ahora nos gara el espíritu de el mensaje, que te paguía el alma, nos coge entre vida y muerte, nos lo mira un obra o arduo realizar, cuando en el momento no aquí, ni siquiera nos nota sonar de je. Si nos permite el espíritu misionero, tomar control de hombre y mujer, roben y biel, nos lo mira un obra y creyente misionero en aquí, sobre el bairro y caminar, y suplicar el corazón de corazón honesto para el espíritu. La que es no que está traje, para que la alma, acorda con el buen juramento, nos promete de cooperar con Cristo, para obedecer sus instrucciones, y para seguir su guíanza. Toda día de nuevo, nos pide y recibir poder de arriba. Nos pide un sentimiento constante de salvador su amor, su capacidad, su protección y su ternura. Nos miramos en Cristo como guardado y cuidado de nuestra alma, y ahora él, nos pide recibir el simpatía y apoyo de la alma celestial. Cristo lo tanangoso y centro de alegría. Y ahora él, nos corazonan lo guardo dirigir donde el Espíritu Santo, nos salen para adelante, visti con el cielo santo, y nos esfuerzo, nos guardo acompañar donde un poder adaptar en medida de importancia de un mensaje que nos proclama. Querido oyente, corda, mañana me tengo un sitio con Dios y con nosotros, te mañana con Dios que.